Con el profesor Lelys Becerra, presidente de la Liga Estrella de Juzgar Margar. Profesor, informenos ya, ha quedado ya programado el inicio del campeonato de la Primera División 2017. Sí, en cuanto se refiere al campeonato de Primera División 2017, ya está lista toda la programación. Iniciándose por supuesto dicho campeonato el 5 de febrero. ¿Cuántos equipos participan? Se han inscrito 10 clubes. ¿Se van a jugar con 10 clubes este año igual que el año pasado? Sí, todos contra todos. Y entran a la Liga 4. Pero el primer puesto o el campeón de la Primera Rueda entra con un punto de bonificación. De esta Liga ya salen los dos equipos que pasan a la etapa provincial. Pasan a la etapa provincial. ¿Todos los equipos se han cumplido con los requisitos? Sí, todos, todos. Sigue ese fin, todos, todos. Hasta los recién ascendidos que es el Deportivo Inca y el Real Unión. Todos han cumplido con los requisitos. Para este año se está pidiendo tener tres juveniles sub-18 o menores en cancha. ¿Eso también tienen conocimiento ya seguramente? Sí, casualmente les estamos haciendo llegar un documento que obre mi poder. Conforo van apersonándose a la Liga. Les estoy entregando dicho documento en donde existen las modificaciones para este año 2017. El tema del arbitraje, ¿ha tenido ya alguna coordinación? Desgraciadamente, fíjense, no se ha podido porque hemos citado a los directivos, pero los directivos no se han hecho presentes en la fecha señalada. Por lo que se ha postregado y ojalá lo realicemos de repente la próxima semana. Para así de esta manera ya tengan conocimiento en cuanto se refiere también al precio que van a cobrar los árbitros. ¿Creo que cada año aumenta el pago a los árbitros? No, son ya... podemos decir varios años que no se ha realizado dicho aumento. Únicamente se les ha adicionado una determinada cantidad de dinero para la liguilla. Del año pasado, en el que año pasado. El escenario, el héroe de San Ramón. En cuanto se refiere al escenario, ya podemos decir que hemos enviado un documento al presidente del IPD para así de esta manera ver cuánto nos va a cobrar. Y si es posible realizarlo todo el campeonato acá en dicho estadio. Claro. Primera división siempre tiene expectativa al inicio del campeonato. Seguramente para estas fechas va a ser igual. Sí, generalmente, fíjense, podemos decir que las tres primeras fechas sí responde el público. Pero a partir de la cuarta fecha ya el público ya brilla por su ausencia. ¿A qué se deberá esto? De repente vienen a ver en qué condiciones se encuentran los clubes de su preferencia. Para así de esta manera ver si los pueden seguir asistiendo o no. Porque quien resta espectadores es el fútbol profesional. Actualmente están inscribiendo los jugadores de los clubes. ¿Qué acciones está haciendo la liga, profesor? En lo que se necesita que... ...el trabajo que está haciendo actualmente en estos días para el campeonato de la primera división. Sí, únicamente recepcionar las inscripciones, las transferencias a veces que vienen de otras ligas. Como también transferencias que se van a otras ligas distritales. Y el tema de pases de jugadores libres, ¿hasta cuándo va? ¿Ya termina también? De pases libres hasta el último día de este mes de enero. Y ahí ya no hay pases libres ya. Aparte de los tres juveniles en cancha, ¿ha habido algunas otras modificaciones para este año, profesor? No, no, no. ¿En cuánto se refiere que tiene que existir? Sí, seis jugadores naturales de Cajamarca para el club. Y tres menores de edad, obligatorio. Obligatorio. Eso es ya cumplir con esos dos requisitos que se está exigiendo para... Desde la etapa pro... Desde la etapa digital ya se está exigiendo eso. Y casualmente sobre eso estamos haciendo llegar un documento a todos los dirigentes. También se está exigiendo a las ligas que los entrenadores de los clubes sean titulados. ¿Usted también está dando cumplimiento a esta disposición? No, en ese sentido creo que va a ser desde el próximo año. A nivel distrital no hay... A nivel provincial sí ya creo que es obligatorio. Muchas gracias, profesor. Ya no tiene por qué, profesor.